amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal y si aún no han visto las noticias de ayer de antier o de ahora te invitamos que revises el respetorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador y si aún no estás suscrito a nuestro canal te invitamos que te suscribas y activen la campanita de notificación bueno antes que todo quiero leerles esta noticia una nueva noticia verdad en el cual la canciller hilson hiltinoco perdón sostiene encuentro con secretario de seguridad nacional de eeuu alejandro mallorca de acuerdo con el gobierno estadounidense el salvador es un socio clave para eeuu en este tipo de procesos que busca fomentar la gestión fronteriza segura y humana la canciller salvadoreña alexandra hiltinoco sostuvo un encuentro con el secretario de seguridad nacional de eeuu alejandro mallorca con el objetivo de abordar temas de inmigración de acuerdo con el gobierno estadounidense uno de los objetivos es del encuentro fue expandir las vías legales para abordar la situación regional de igual manera aseguraron que el salvador es un socio clave para eeuu en este tipo de procesos que busca fomentar una gestión fronteriza segura e humana por otra parte la canciller salvadoreña tuvo una reunión con la máxima representante de usai samantha power para abordar el apoyo recibido por parte de la agencia de cooperación para el impulso del programa de móvil laboral ahí está ahí lo pueden ver ustedes y las autoridades reiteraron que estas iniciativas es un componente importante en la reducción de migración irregular y la creación de una cultura responsable y araigo en ese sentido dieron seguimiento a los convenios de cooperación vigente entre ambos países correspondientes al área de seguridad empleo e ingreso ambos enfocados en prevenir y desempeñar y desempeñarse en los distintos rubros así que ahí está señores a la canciller alexandra hill tinoco hace poco les puse que se había reunido con el señor blenking y ahora se reúne con otra máxima autoridad de eeuu alejandro mayorga así es así como nuestro país ha cambiado y las relaciones con eeuu van viento en popa gracias a dios por aquí quiero empezar con una con unas declaraciones que dio a bueno antes que todo quiero ponerles que el presidente nadie bukele hace poquito acaba de reaccionar aún en un chip donde reaccionó aún a un reportaje que sacó el partido país el país perdón donde dice ejemplo de bukele y donde el presidente bukele dice a veces me parece increíble increíble el miedo que tiene o sea el partido esa página llamada el país puntocom se la pasa atacando al presidente y veamos lo que dice la la periodista elena berberena y expone y se burla de los medios europeos y occidentales de llevar una propaganda contra bukele vamos a ver que dicen que en el salvador se ha instaurado una dictadura de verdad deberían hacerlo mejor están desesperados cada vez tienen a periodistas que son más inútiles y claro no le salen bien pues esta propaganda de guerra que quieren iniciar y de la que cada vez ya nos tenemos que reír lo único que les interesa ahora mismo a los medios de comunicación es ejercer tal presión en el salvador para intentar por todos los medios porque ese es el objetivo que nadie bukele no sea reelegido en 2024 febrero de 2024 que son las siguientes elecciones del salvador el mayor político que ha desafiado la agenda internacional está siendo atacado cada vez más duramente y esta vez lo ha hecho el medio de w como digo de la forma más ridícula w que es un medio alemán explico siempre financiado por el gobierno alemán y que el director de w es peter limburg un miembro activo y poderoso del foro económico mundial bien pues este medio de comunicación uno de los mayores enemigos del salvador también usted que desde berlín porque están tan disconformes con que en el salvador la ganan adelante y que han hecho ocultar los comentarios porque eran tantos los comentarios que desmontaban que esa imagen dictatorial que querían transmitir desde su medio de comunicación eran tantos los miles de salvadoreños que les respondían desde el terreno aclarando esa desinformación bien pues tal era la evidencia que han tenido que ocultar los comentarios los grandes demócratas los que se preocupan porque en el salvador hay una dictadura que no escucha la voz del pueblo y son los primeros están callando al pueblo en twitter puede o sea en pocas palabras pocresía y doble moral de los medios de comunicación que atacan al presidente en allí bukele llamándolo dictador llamando lo que es un que reprime a la prensa que de los que hablan que no hay libertad de expresión en el salvador ni los que le siguen el jueguito a la cristosal y a los chambrosos del faro llamando a que hay persecución del periodismo pero que es chistoso que los documentales y los reportajes que ellos ponen en las redes sociales no dejan que el pueblo salvadoreño reaccione como dijo el presidente en allí bukele a que le tienen miedo le gusta a ellos atacar señalar a remeter contra el bukele pero no no le gusta que el pueblo opine entonces cuando aquel te señala de dictador y sus actos son o sea que el que te señala de dictador él está haciendo actos de de un dictador como se llama eso hipocresía y doble moral el presidente bukele lo ha expuesto y dice hey porque esconden los comentarios porque ponen privados los comentarios acaso le tienen miedo a la verdad o le tienen miedo al pueblo o le tienen miedo a la reacción y que el pueblo los va a desenmascarar donde sus reportajes no tienen credibilidad al contrario sirven nomás para reírse entonces el pueblo se burla de ellos verdad a eso se refiere la señora él y elena berberena pero sigamos escuchando lo demás que dice mira pueden ser más ridículos de verdad pero pueden caer más bajo ya estos medios de comunicación pero lo mejor de todo es que nadie bukele y ahí lo están viendo se lo ha recriminado en varias ocasiones les han dicho por favor pero porque ocultan los en ser los comentarios de hecho han sido ya tantos que no les vuelve la prensa a atacar a el salvador y atacar a nadie bukele les daba tiempo al community manager de w de ocultarlos porque porque es que ya es que no dan abasto porque no dan abasto porque la verdad los aplasta entonces un político te va a tener también que desmontar tu información porque no está siendo periodista porque no ha sido a ver cuál es la otra versión sino porque lo tuyo es una propaganda de guerra para hundir a un enemigo y es lo que se ha hecho siempre la primera y en la segunda guerra mundial desgraciadamente propaganda de guerra para tener a los bandos enfrentados para mentir para hundir al enemigo y si tenían que mentir se mentía y si tenían que manipular se manipulaba la mente de los soldados estamos ante un bombardeo mediático que no cesa y del que hay que defenderse y aplaudo que la red de twitter y en tick tock y en todas las redes se combata con muchísimos comentarios cuál es la otra versión que estos medios de comunicación quieren demoler a su paso con todo su poder con todos sus millones su dinero porque dw es muy poderosa a nivel mundial y lo mejor es que desde nuestros móviles nuestras armas los usuarios también puedan desmontarlo y canales como este pues en el que yo como periodista intento también arrojar algo de luz en mis investigaciones y exponer cuáles son las otras versiones que no te cuenta la oligarquía mediática pues también puedan ser apoyos bueno ahí está la periodista elena berberena que se les deja ir hasta debajo de la lengua ya que el ataque mediático hacia el presidente nayib bukele no ha parado al contrario arreciado y entre más se vaya acercando las elecciones esto se va a poner peor en qué aspecto ocuparán pero miren cómo son las cosas mientras la comunidad internacional las ong chayoteras que no sirven para nada incluyendo las del salvador como la chistosal y otras que no sirven para nada mientras ellos se han unido en un solo bloque atacar la figura del presidente a querer desgastar el régimen de sección o la forma en que el presidente está combatiendo el crimen organizado pues vemos un acercamiento más de eeuu hacia el salvador o sea en pocos días dos máximas figuras de eeuu como el señor blenken y hoy ahora el otro señor alejandro mayorga que se han cercado está eeuu está abriendo las puertas al salvador y ese acercamiento representa para muchos un apoyo o un mensaje a la oposición de que sus ataques no inciden ya no les creen ya no les creen el mismo estados unidos pudimos ver también como la ala republicana como el señor rubio llegó al salvador y dice no entiendo por qué es mejor que me deje un comentario para saber qué opinas de todo esto de cómo están desesperados no entiendo por qué eeuu no apoya e incluso los jóvenes de la ala republicana dice que hicimos un bukele acá en eeuu para que vea usted que las cosas han cambiado gracias a dios eeuu se está dando cuenta de la realidad y el cambio que está dando nuestro querido país el salvador y usted cree que si fuera un dictador como como a nicolás madura o daniela ortega se reunieran máximos figuras de eeuu de eeuu ahí se las dejo bueno ahora le voy a recortar algo de que de adónde venimos de adónde venimos venimos donde antes a los soldados no no les tenía respeto e incluso los hacían las palabras que van a escuchar acá de cómo las pandillas acabaron con un soldado es bien fuerte así que le voy a póngale coco mire sus familiares a la escena del crimen llegaron compañeros e inclusive jefes del militar fallecido quienes no podían creer lo ocurrido es algo indescriptible casquillo de bala pues con corvo corvo cuchillo bueno le arrancaron cuero cabelludo le cortaron lengua le picaron la cara le quitaron le quitaron la piel de la cara le arrancaron el corazón han picado su cuerpo ¿cómo califica esto? dantesco algo que yo no tengo calificativo para eso la víctima deja a cuatro hijos en la orfandad la única información que tenemos es que él a las cuatro de la mañana se dirigía a visitar a sus padres a su papá lo encontraron los pandilleros lo identificaron que era soldado se lo llevaron por un sector ahí tenemos la ropa donde se la quitaron a un lado aquí cerca está donde aparentemente le cortaron la cabeza desde que ocurrió el hecho la PNC y el ejército implementaron un dispositivo de búsqueda para capturar a los responsables de este crimen son los MS los que lo hicieron ¿y estaba este cabrón de la quinta brigada? sí, de la quinta brigada de San Vicente ¿cuántos años de pertenecer? cinco años aproximadamente ¿qué rango era? era soldado sí, lo indignante es que este era un soldado humilde aparte que todos nuestros soldados están trabajando para el bienestar de nuestra población cruda y fuertes las palabras de cómo acabaron con la vida de este soldado a eso quiere la oposición que regresemos a eso quiere el FMLN a eso pide la candidata vicepresidenta del partido ARENA que regresemos al país de antes a eso quiere Luis Parada que regresemos Joel Sánchez a eso piden que regresemos al país de antes donde no le tenían ni un respeto a las autoridades la verdad yo no sé pero da este escalofrío escuchar cómo acabaron con la vida de este soldado en tiempos de ARENA y el FMLN imagínese qué tremendo cómo perdió la vida este soldado y no más por ser soldado imagínese si se atrevieron a hacerle eso a un soldado que no se atreverían a hacerle a una persona normal y común la verdad que Dios es grande y es misericordioso y mandó a este gran líder a rescatar a nuestro pueblo salvadoreño ahora le voy a poner acá donde acá Cristian Guevara entrevistó la opinión verdadera que es la que importa que es la del pueblo salvadoreño que vive en El Salvador y paga sus impuestos y no de mafiosos que están en Penn House en Miami vamos a escuchar estas declaraciones en labios o bueno el diputado Cristian Guevara y entrevistó a unos salvadoreños el tiempo que esperamos usted tiene 78 años yo tengo 76 años 76 o sea que en estas 7 décadas digamos porque los años que estaba chiquito me acuerda pero en estas 7 décadas yo me acuerdo desde Lemus va ¿a qué presidente calificaría mejor? el tiempo el que está hoy el que está hoy y ahí no hay más mire ¿y qué piensa esto del anuncio que hizo el presidente Nayib Bukele del cerco de Cabaña? magnífico si no hubiera sido por eso yo hubiera muy bien yo hubiera sido por eso que dice Chomel fue lo máximo que dijo no yo yo sé quién es señor no usted está bien apoyado ¿cómo se llama usted? José Manuel José Manuel y usted así del 1 al 10 ¿cómo calificaría el régimen de excepción? 10 10 ¿y el cerco de Cabañas? del 1 al 10 10 también ¿usted está contentísimo? sí, claro ¿verdad? hay que decir la verdad es la verdad no, hoy estamos bien no, hoy estamos bien le contaba que mañana yo quiero este hombre 1 1 1 1 1 para que este vuelo se componga unos 15 a 20 años más 20 años 20 más y usted cuando oye que le dicen la dictadura ¿qué piensa? es una tontería de esto es una tontería es que esto es lo mejor que puede haberse no sucedido ahorita y cuando oye que dicen si no hubiera eso no estuviera es que hay que poner hay que comenzar después y cuando oye que dicen que aquí el presidente Nayib Bukele viola los derechos humanos no, jamás deje mentira jamás no van a poner aquí que van a estar violando los derechos humanos no están violando los derechos humanos los que estaban ahí arriba antes pero no aquí nosotros nos sentimos pero mañana nos toca levantar la mano por el 17º régimen de excepción usted no quiere ver que levantamos la mano a los dos claro siga esto hasta que se termine es que es necesario es que es bien difícil mire si este señor no hubiera puesto esto como si es que es necesario hasta que se termine y no va a creer que va a terminar luego que se termine y toda su familia está de acuerdo con el régimen claro que está de acuerdo yo tengo tengo un hijo que es de Estados Unidos es marín mi hijo un nieto es marín tengo hija en Estados Unidos tengo nieto y que le dicen ellos que están allá están encantados todos los días platicamos están encantados bueno vamos a seguir hablando que Dios lo bendiga y ahora como están todos esos lugares ahora está bien tranquilo 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 porque uno va sin este sin miedo y no anda pidiendo permiso como antes eso se le agradezco al presidente al presidente Bukele la tranquilidad una paz que se vive ahora mañana nosotros vamos a plenaria y toca prorrogar el régimen de excepción si usted estuviera en Icurul usted votaría a favor o en contra del régimen no siempre lo aprobar no yo le digo si usted es Francisco fuera diputado es bien complicado no Francisco levantara la mano por el régimen si pues si levantara pues sabe también que nosotros lo vamos a hacer no vamos a hacérmelo pues si porque se ve una gran paz ante el hombre ante un gran miedo ay no usted me está llamando o me está viendo me quiere hacer no pero anda anda aunque quiera una bien una paca se vive Francisco y usted digamos ha tenido la oportunidad de salir de los vascos en estos días desde que está seco este encima que todo en salvador pero ha salido si ha salido y ha visto los retenes si y usted le da miedo no nada como no como no debe el que no debe este no da teme ajá si yo creo en eso fue demasiado la tranquilidad si la tranquilidad bueno señores ese es el verdadero pueblo salvadoreño que se expresa y que está agradecido imagina el señor tiene 76 años en las 7 décadas o sea que en 7 décadas el ha visto uff cuantos presidentes si supuestamente supuestamente son cada 5 años estamos hablando que ha visto 14 14 presidente y el único que le da 10 es a este presidente ese es el pueblo agradecido ese es el verdadero sentir que al pastor Mario Vega no le gusta de que pasen estas entrevistas al pastor Mario Vega no le gusta que diga ah lo que el pueblo dice recuerden ustedes que el pastor Mario Vega arremetió contra el arzobispo de San Salvador José Luis Alas Escobar nomás porque él dijo que lo que escuchaba era una gente agradecida que lo que escuchaba en las calles que el régimen de sección no lo quitaran entonces vino Mario Vega y dijo él necesita asesoramiento él no puede andar diciendo que lo que el pueblo dice o sea que a Mario Vega no le importa lo que dice el pueblo o lo que piensa el pueblo a Mario Vega no le interesa el pueblo salvadoreño él no es lo que interesa o sea que aquí lo que interesa solo es lo que él dice porque él se autodenomina que él no puede mentir que él dice la verdad imagínense ustedes este es el verdadero pueblo que ama al presidente y que está de acuerdo con todas las cosas que han pasado favorable a nuestro querido país el salvador e incluyendo fíjense que le voy a poner un video donde otras personas que no son del salvador aplauden al presidente de Ecuador de Ecuador hasta los niños más pequeños dicen hey queremos un presidente como el presidente el presidente como se llama aquí pueden ver ustedes me aquí como pueden ver ustedes el aquí le voy a poner este audio miren 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 por acá siete años y estábamos viendo un tema sobre los presidentes hola me encuentro con mi hijo de siete años y estábamos viendo un tema sobre los presidentes del Ecuador y ahora te pregunto hijo mío que presidente quisieras para Ecuador a mí me gustaría Nayib Sukele que fuera presidente de Ecuador pero mi amor él es el presidente de El Salvador lo admiramos muchísimo es verdad es un excelente presidente para su país lo admiro muchísimo desgraciadamente nuestro país no 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 tenemos un presidente así ni lo vamos a tener en realidad lo dudo hola vaya ahí está ahí está hasta en Ecuador lo admiran y eso no lo soporta la comunidad internacional y la oposición no soporta que al presidente Nayib Bukele lo admiran lo aprecian en diferentes países de Sudamérica Centroamérica y Norteamérica pero es que este presidente no es cualquiera este es este presidente es el productor de un clamor de un pueblo que se cansó de llorarle a los mismos de siempre de arena y el FMLN pidiendo justicia o que salieran a defender al pueblo y el pueblo y dobló rodillas y clamó a Dios Todopoderoso pidiendo un auxilio una paz una tranquilidad pidiendo un libertador el presidente Nayib Bukele es el producto del clamor de un pueblo que le pidió a Dios que mandara un presidente digno que amara y protegiera al pueblo salvadoreño entonces Dios mandó al presidente de la república Nayib Bukele para que cuidara al pueblo de El Salvador bueno los voy dejando con este video déjenme su comentario que piensan de como acabaron en el pasado las pandillas con este soldado a eso quiere que regresemos la oposición los candidatos Luis Parada Joel Sánchez el chino Flores y todo a eso quieren que regresemos nombre recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB ayer hicimos un en vivo estuvo bien bonito no te lo puedes perder acá mire La Neta SB todos los días hacemos en vivo cada día están llegando más personas búsquenme como La Neta SB aquí lo pueden ver ustedes es de gratis es de choto búsquenme en mi segundo canal La Neta SB y gracias por haberme regalado ese like en este video verdad nos vemos en otro video y salud no 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 chau chau